hola como están amigos estamos en un nuevo video de Aileen Santa Cruz hoy les voy a mostrar que tengo patates miren, no se si se ven ahi no han estado en sus casas no es bueno patates pero a ver si mientras esta patinando porque yo estoy yendo a donde voy y si me voy a chocar conmigo asi que mucho cuidado primero de todo le quiero mandar un saludo a Lesslie Jose y Alana que Alana estuvo en un video mio pero Lesslie y Josefina no pero les quiero mandar un lindo saludo y vamos a ver como patates lo que mas me gusta es conmigo como estas comentando a Lesslie jaja bueno mis patatas son de cuatro ruedas tiene luces a ver si pueden prender y se las muestro miren miren son de cuatro ruedas y tienen luces de cualquier color las puedes poner fueron para el dia del niño bien bueno esto fue todo por hoy espero que les haya gustado este video espero que les haya gustado mis patinas y espero que se diviertan si tienen patinas y cuidado si se estan grabando